Ahora le toca a la gastronomía, eso que nos gusta tanto, la oferta gastronómica que tiene Bogotá, que se ha vuelto la capital suramericana de la gastronomía y de la cultura. Vinimos hasta Olivo y Lienzo, un restaurante hermosísimo, con una comida deliciosa, con una historia de resiliencia de su chef y manager que nos encantó. Y realmente yo primero lo conocí como una comensal y ahora quise contárselo a ustedes, porque creo que todos deben saber que acá en la calle Bonita hay una oferta espectacular. Ahí les va, esta linda y sabrosa nota gastronómica, Olivo y Lienzo, acá en la calle Bonita de Bogotá. Olivo y Lienzo tiene dos entradas, por la 29 Bis, que es la que da al Museo Nacional, y la otra por la calle 30. Vamos a entrar por aquí para conversar un rato con Luciano Corner, su chef ejecutivo, que muy amablemente nos ha invitado a conocer este lugar más de lo que conocemos, porque ya hemos sido clientes. Luciano, gracias, cariño. A ti, me gusta verte, Karol. Sí, divina, divina tú. Bienvenida. Dime de Olivo y Lienzo, cambiaste de local, cuando yo vine la otra vez era al frente, y ahora casi me pierdo porque veo que es un local hermoso, grande, mire, espacio privado. Bienvenida y bienvenidos a Olivo y Lienzo Distro, un sitio maravilloso, lo amamos, grande, muy grande. ¿Cuánta gente que hay aquí? Más o menos sentados, 450 personas. Claro, es que estoy por una copa. Y hemos hecho eventos con más de 600 personas. Dime cómo fue esta idea de Olivo y Lienzo. Este es el hermanito menor, pero esos hermanitos que crecen. Demasiado. El más grande. Sito maravilloso, estamos en todo el centro internacional, al lado del museo, por el costado sur del lado del Museo Nacional. Así es. Y el costado norte, en Calle Bonita. Sí, es que atraviesa las 12. Entonces lo maravilloso es que puedes encontrar ingresos por las dos calles. Las dos calles. Tenemos zonas de parqueo maravillosas. Y es un sitio muy campestre. Huele mucho a carbón, a humo. Claro, pero en el corazón de la ciudad. Pero en el corazón de la ciudad. Este sitio se hizo pensando en todo. Ajá. En las mamitas embarazadas. Porque en el hermano Olivo y Lienzo, tradición. Sí. Era un espacio muy reducido. Sí, era muy pequeño. Entonces aquí pensamos en mamitas embarazadas. Y pensamos en esos clientes que tienen un detalle muy bonito. Y es que vienen en silla, ruedas, muletas. Entonces tenemos accesos para. Rampas. Rampas, claro. Tenemos baños también en la zona VIP. Claro. Y vino, tienes. Es maravilloso. De vino. Lo maravilloso. Sí, tenemos muchos vinos. Lo maravilloso es la arquitectura. Hermosa. Muy campestre. Un restaurante campestre. Bohemio clásico en el centro y corazón de Bogotá. Este es el salón social central. Este es el salón del corazón. Exacto. Y me encanta porque tenemos tarima. Hacemos grupos en vivo. Tenemos grupos en vivo. Música en vivo. Karaoke. Es el sitio donde a partir del 15 de junio vamos a lanzar el lanzamiento oficial de la parte de eventos. Ok. Donde queremos tener un sitio bohemio clásico donde vas a encontrar Bossa Nova, Blues, Jazz. Cuéntame un poco de la oferta que tienes ya de comida. Seguimos siendo muy latinos. Pero hay una cosa que fue por la que yo vine y que te conocí. Es la carne que ustedes montan. Las costillas colgantes. Eso sigue igual. Siguen. Siguen. Por favor, no me lo saquen del menú. No, pero la ventaja es que siguen ahora, pero con un sabor a carbón. Ah, sigamos por acá. Porque antes no teníamos carbón allí. Ah. Y el carbón con el que cocinamos aquí es carbón ecológico autorizado por el ministerio. Eso porque da más sabor. Da más sabor y dura más y contamina menos el medio ambiente. Ah, qué interesante. Sí, entonces dura más. Esta nueva carta que se viene, vamos a lanzar una nueva carta que está inspirada mucho en Colombia, en raíces latinas, pero con un toque de fusión, que es lo que siempre hemos hecho en Olivo y Lienzo. Uno de los platos maravillosos que tenemos es un plátano con una longaniza ahumada, marinada con cerveza. Yo quiero decir. Y es delicioso. Es para chuparse los dedos. Es como una entrada. Es una entrada para compartir. Ok. Recordemos que en Olivo y Lienzo los platos son generosos. Sí, muy generosos. Hay que venir con apetito. Algo que nos resalta y nos caracteriza mucho es nuestro capital humano. Sí, gente muy querida. Si no tienes capital humano capacitado y altamente satisfecho laburando para la empresa, haciendo parte del equipo, pues no logras lo que tú sueñas. Así es. Desde que llega el cliente hasta que se va, se resalta mucho la tensión, el servicio. Y no podemos desfallecer en el tema de la calidad de la comida y adicionar la coctelería. Mira una cosa, Luciano. En la noche cuando la gente venga a comer, ¿también va a poder comer? Sí, 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 va a haber. ¿Cuál? Aquí lo maravilloso es que se crea una carta para por las tardes y noche. Ok. Sí, porque en la noche no siempre cuadra un ajiaco. No, no, no. Pero van a ver. Ajiaco no es de noche. Tenemos inclusive un plato maravilloso que se llama el Arca de Noé. Ok. Va muy inspirado a lo que son las raíces religiosas de mi familia. Y es una picada servida acá. Ah, ¿en este recipiente? En estas arcas. Ah, claro. Y es una picada para compartir cuatro, cinco personas. ¿Y qué tiene ahí? Tiene de todas las... Desde longaniza. Chorizo, longaniza, todo ahumado. Es el concepto para la noche cuando uno se empuja. Sí, sí, sí. Súper. Y recuerda que vamos a tener son cubano, charanga, pachanga, salsa de la clásica que se bailaba en Cali, Bogotá, en los años ochenta. Por favor, no me siga diciendo que esa es una rumba que a mí me gusta. Sí, un sitio... Y me van a tener aquí todos los viernes. A partir del quince de julio, la rumba acá. En total, ¿cuántos años se baila con el restaurante? Yo tomé el timón de este barco hace nueve años. Nueve años. Y de ahí, antes de eso, estaban mis hermanas, mi madre, con esas ideas de cocinar para los clientes. Y vivir de esto. Así es. Que sí se puede vivir. Y hoy en día, lo bonito es que somos una empresa ya consolidada, generamos empleo, aportamos mucho a la economía de nuestro país. De la ciudad. Soñamos que se puede hacer mucho en Colombia todavía. Y lo bonito es que estamos en esta transición de llevarlo a una cúspide y escalarlo. Sí. Escalarlo. Pasó el COVID, nos saludó, aprendimos mucho, pero volvimos a renacer. Así es. Estoy lista para degustar todo lo sabroso de olivo y lienzo que Luciano me prometió. Ahí viene. Con paseo y todo, el plato emblemático de olivo y lienzo. Por favor, estas costillas colgando. Yo le puse así, porque es un espectáculo. Dime cómo fue que creaste eso así, ¿cómo fue la idea? Colgantes. La verdad, se crearon pospandemia. Queríamos tener un plato emblemático que las personas tuvieran para venir a registrar en experiencias, sus redes sociales, pero que les gustara. Nuestras mesas eran pequeñas. Ahí las ven, pequeñas. Entonces, creamos un plato que primero al servirlo no gastara mucho espacio. Entonces, obviamente pensamos en vertical, de pie. Y fue como también nos mantuvimos durante y después de la pandemia, de pie. De pie. De pie. Entonces, esa idea llevó a crearlas que sean colgantes. Obviamente buscamos la estructura y todo lo demás. Y lo maravilloso es que les ponemos una buena decoración. Nuestra salsa desde la casa, que es una barbacoa tradicional hecha en la casa con flor de jamaica y tomate de árbol. Muy a lo colombiano. Llegaron los que estábamos esperando nuestros cócteles. Entonces, fueron inspirados en las mujeres más importantes de mi familia. Mi esposa, mis hijas. ¿Y tu madre? Y mi madre. Por favor. Mi madre, mi madre, mi madre. Mira, mira, con humo y todo. Ese efecto 3D. Total. Tenemos dos cócteles maravillosos. Ella nace, se crea inspirada en mi hija mayor. En María José. Lo llamamos ella porque creo que es una palabra que representa muy bien. También a las mujeres, las mujeres empoderadas, la mujer colombiana. Y tenemos aquí, este es un cóctel maravilloso porque tiene notas, notas aterciopeladas. Pero dime esta presentación en un bombillo. Ah, bueno, el recipiente lo buscamos pensando en que era un cóctel que tenía que gustarle mucho a la mujer y que se facilitara a coger. Y visual. Visual, visual. Entonces, este cóctel lleva la granadina, que hace parte de uno de los ingredientes importantes de nuestra coctelería. Lleva un bitter aterciopelado, que es el que le da esas notas como si fueran de olas de mar. Y lleva un vodka, un vodka muy de la casa. Y tenemos aquí, este cóctel es maravilloso porque lo creamos para Cristina, para mi esposa. ¿Se llama Cristina? No. Casi, casi. La mujer es color de rosa. Sí. Sí, lo hicimos. Es un cóctel, es un pasante, es un tentempié para abrir o cerrar, como un aperitivo. Como un aperitivo, exacto. Delicioso. Es un cóctel muy suave, no es para embriagar. Los dos son cócteles maravillosos para mujeres. También tenemos cócteles para hombres. Como el Kraken. Como el Kraken, claro. Pero este cóctel lleva la granadina también, lleva los extractos de cereza, lleva el ron y es solamente eso. Es lo único. Me encanta. Me encantan las presentaciones de los dos, ¿sabes? La copa está muy hermosa, el bombillo también. Es decir, complementan comida, maridaje, buena música, buen ambiente y un lugar hermoso. Tal cual, tal cual. Cristina y tú, ¿tú eres la administradora? Claro que sí. Yo soy el de cocina. Exactamente. Siempre lo he dicho, yo soy el de cocina. Eres muy hermosa, pareces alemana. Muchísimas gracias. Pero eres el eje cafetero acá de Colombia, ¿no? Sí, por el asentamiento de españoles en el eje cafetero, por eso hay mucho rubio y de ojos claros. Tal cual. Luciano, yo estoy súper agradecida que me hayas invitado a Olivia y Lienzo ahora para este reportaje, porque ya soy clienta. Conozco muy bien la comida y por eso decidí hacer el reportaje, porque si yo no conozco, no recomiendo. Si no, no. Si no, entonces... Digamos que eso es algo importante que nosotros después de pandemia también nos enfocamos. No ser un restaurante de redes sociales, ser un restaurante más orgánico, más de voz a voz. Obviamente las redes sociales nunca estorban, siempre son necesarias para promoción. Pero lo importante es que el cliente cuando venga se encuentra con esa realidad que queremos plasmar, con la cual hemos puesto tanto amor. Resultar una buena atención, una buena gastronomía, una buena coctelería. Buena música. Y buena música. Sobre todo nuestra música frantillana y la salsa colombiana, qué delicia. Tal cual. Los viernes, la rumba en la noche. Aquí, si no, también bailamos. Tal cual. Desde Olivia y Lienzo. Espero que todo esto le guste, porque lo hacemos con mucho amor, nos recomendando lugares, contándole historias, para que la pasen delicioso y que nos acompañen siempre cada semana en nuestra propuesta. A la salud de Olivia y Lienzo. Cristina, salud por ellas. Salud por ellas. Un abrazo para todos, ya saben, a ser felices, que de eso se trata la vida.